Las nuevas cifras de las encuestas demuestran que los Estados Unidos respaldan la respuesta a los estados a esta pandemia, pero están divididos, según sus partidos, entre el presidente Donald Trump y el gobierno federal. A pesar de que el gobierno federal no respondió rápidamente la amenaza a la pandemia, está reaccionando ahora de una manera muy, pero muy masiva, especialmente a niveles estatales y locales. Muchos gobernadores están emitiendo quédense en la casa órdenes. Esto es algo dracónico. Yo creo que muchas personas nunca hemos sentido ni vido por este tipo de mandatos de parte del gobierno. Por eso tenemos que hacer y actuar correctamente, como sabemos todos. Los republicanos que respaldan a Trump aman a sus comparencias de prensa. Él piensa que él es decisivo, que está actuando de manera presidencial, que está actuando de manera prudente y astuta para favor del pueblo estadounidense. Los demócratas que lo ven creen que él no está bien informado, está mal informado, él ni es prudente ni seguro en sus pautas y él le da información errónea o engaña al pueblo estadounidense. La encuesta también demuestra que gran parte de los estadounidenses incluyen con las medidas para mantener el virus alejado, incluyendo las restricciones de viaje. Muchas personas que están sufriendo mucho dolor a través de falta de entradas o enfermedades. Cuando esto continúa por cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, dos meses y medio, tres meses, veremos a ver cómo es que el pueblo se siente entonces. No me sorprendería que mientras más tiempo pase esto, menos positivo se sentirán los estadounidenses en la respuesta del gobierno. Gracias. 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 Gracias.